Un restaurante de la localidad turística de Estepona busca un pinche de cocina con experiencia en parrilla argentina. La jornada será completa y la duración del contrato será de tres meses. El horario será el propio de cualquier negocio de restauración y el salario es según convenio. Si te interesa esta oferta debes apuntar el número 16 866 y acudir con él a tu oficina del Servicio Andaluz de Empleo más cercana. Si tienes permiso de conducir, estás dispuesto a viajar y eres licenciado en medicina, puedes inscribirte en el proceso de selección de esta oferta de trabajo, ya que en Jaén Capital se precisa de un médico generalista con experiencia en medicina preventiva. El contrato será de un año y la jornada se estructurará en horario de mañana. El código de este trabajo en el SAE es el 16 722. Dos años de experiencia y carné de manipulador de alimentos es lo que se precisa para trabajar de cocinero en Sevilla Capital. Se trata de un contrato temporal a jornada completa y cuyo salario será el que tipifique el convenio en vigor. Apunta a la referencia de esta oferta 16 527 y acude con ella a cualquier oficina del SAE. No abandonamos el sector culinario para finalizar este bloque de ofertas de trabajo. En esta ocasión es una empresa de la localidad malagueña de Frigiliana la que busca un cocinero con al menos dos años de experiencia. Se tendrá en cuenta la posesión de carnés de conducir para potenciar la movilidad del puesto en cuestión. La jornada será completa y el salario según convenio. Ya sabes, si te interesa este trabajo acude con el número 16 530 a tu oficina del SAE más próxima.